y pasamos de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada ambiente caluroso la temperatura máxima alcanzando treinta y dos grados centígrados un cielo despejado soleado predominando no hay pronóstico de lluvia la humedad relativa no veinticuatro por ciento ya en el transcurso de la noche el termómetro estaría oscilando de los diecinueve a los veintiún grados centígrados presta atención para el día de mañana jueves a consecuencia del ingreso de un nuevo sistema frontal que este mismo se va a desplazar por todo el norte y el noreste del territorio nacional estaría trayendo un descenso marcado en las temperaturas también el pronóstico de precipitación se activa rachas de viento superiores a los sesenta setenta kilómetros por hora así que hay que extrema precauciones para el día de mañana jueves estaremos amaneciendo con temperatura entre los seis a los siete grados centígrados la máxima se estima que solamente esté alcanzando doce grados celsius nuevamente en el transcurso de la noche vuelve a descender la temperatura el pronóstico de lluvia se activa a partir de las ocho nueve de la noche para el día viernes estará amaneciendo nuevamente con pronóstico de precipitación activo y con temperatura muy fría en el transcurso de la mañana ya por la tarde la máxima solamente alcanzando los diez a los once grados centígrados vuelve a descender en el transcurso de la noche marcando entre los cuatro a los cinco grados celsius con un cielo mayormente nublado y no se descarta la probabilidad de caída de agua nieve así que vaya examando precauciones para el día sábado un cielo parcialmente nublado la máxima de catorce grados centígrados disminuye el pronóstico de lluvia no se descarta sigue vigente en un diez por ciento la mínima entre los siete a los nueve grados centígrados para el día domingo nuevamente se activa el pronóstico de lluvia incrementa en un cuarenta por ciento un cielo cerrado la máxima de once grados centígrados con mínima entre los siete a los ocho grados celsius en el transcurso de la mañana también por la noche y ya para la próxima semana el día lunes poco a poco empiezan a recuperarse las temperaturas disminuye el pronóstico de lluvia hay un cielo medio nublado la temperatura máxima estaría alcanzando los diecisiete a los dieciocho grados centígrados y la mínima entre los diez a los once grados celsius temperaturas y condiciones para la república mexicana en tijuana un cielo parcialmente nublado predominando la temperatura máxima se estima que solamente esté llegando hasta dieciséis grados centígrados para este miércoles mínima entre los diez a los doce grados celsius también para chihuahua para esta jornada las temperaturas máximas alcanzando veintidós grados centígrados pero también el ingreso del sistema frontal estaría afectando a chihuahua con rachas de vientos superiores a los ochenta kilómetros por hora la mínima entre los ocho a los nueve grados centígrados en Mazatlán un cielo parcialmente nublado veintisiete con veintiún grados en Guadalajara veintiséis con dieciséis grados para Acapulco un cielo despejado muy buenas condiciones de cielo entre los treinta a los treinta y un grados centígrados con mínima de veinticuatro para el municipio de Celaya ambiente fresco para esta noche entre los trece a los catorce grados centígrados pero ya por la tarde nuevamente la temperatura estaría alcanzando los veinticinco a los veintiséis grados celsius para todo el sur y para el sureste de la república mexicana las temperaturas máximas alcanzando los treinta y tres grados centígrados para Tuxtla Gutiérrez con sensación térmica hasta de treinta y seis grados centígrados con mínimas entre los veintiuno a los veintitrés grados celsius para Reynosa para Torreón un cielo totalmente soleado máxima veintisiete treinta y un grados mínima dieciocho a veintiún grados centígrados y ya por último le informo que para McAllen para el paso Texas va a continuar el ambiente agradable para esta jornada pero también a extremas precauciones porque para los próximos días habrá un descenso muy marcado en las temperaturas y se activa también el pronóstico de precipitación hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo yo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente miércoles porque no 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 no